Bienvenido a Yolo Camotes, videos de temas de interés general. Muchos creen que Cantinflas fue el mejor actor de comedia de la historia de México. Su personaje, un simpático joven con un trozo de tela al hombro a la que la llamaba gabardina, con el pantalón ceñido por un cordón de 10 centímetros debajo de la cintura, sombrero gastado y con una forma peculiar de hablar sin decir nada, hacía reír a todos a quienes lo veían en la pantalla. Pero Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, su nombre verdadero, era una persona radicalmente distinta. Se dice que con sus compañeros artistas o los sitios que frecuentaba, el actor se mostraba frío, hostil y soberbio, según han contado quienes se conocieron. Cantinflas y Mario Moreno eran dos personas en una que vivían en permanente contradicción. Mario Moreno fue boxeador, bailarín, mesero y hasta se enroló en el ejército durante un tiempo, hasta que descubrieron que había mentido sobre su edad para enlistarse. Entonces, nació el personaje, Cantinflas, el cual inició su carrera en la década de los años 30, como actor cómico en teatros ambulantes conocidos como Carpas en la Ciudad de México. Fue un éxito casi desde el principio y en 1936 filmó su primera película, No te engañes corazón, que pasó casi desaparecida por el público. Pero la historia cambió cuatro años después. Su tercer filme, Ahí está el detalle, se convirtió en un éxito de taquilla y al mismo tiempo marcó la carrera de Cantinflas y de su creador, Mario Moreno. Algo pasaría con él, pues su personalidad cambiaría a partir de ahí. Es por eso que Yolo Camotes le estaría el día de hoy, Mario Moreno y Cantinflas, el Dr. Jekyll y Mr. High Mexicano. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes nació un 12 de agosto de 1911. El sexto de 14 hijos de Pedro Moreno Esquivel y María de la Soledad Reyes Guizar, pasó su infancia y su juventud realizando diversos oficios, como bolero, mandadero, cartero, taxista, empleado de billar, boxeador, torero y hasta militar. La calidad de su personaje, Cantinflas, es indiscutiblemente amada aún hoy en nuestros días. Pero el actor que la encarnaba distaba mucho de la imagen de su creación, pues muchos lo consideraban una persona siniestra con una ambigüedad muy evidente, sus colegas no lo querían. Esto afirman quienes vivieron cerca de él. Sin embargo, otros tienen una visión muy distinta del personaje. Quienes trabajaron con él en el inicio de su carrera dicen, por ejemplo, que repartió entre los dos trabotas y vendedores de periódicos su primer sueldo ganado en el teatro formal El Garibaldi. Algunos más recuerdan que durante décadas en las elecciones presidenciales, miles de personas votaron por Cantinflas como su candidato, aunque el actor jamás participó abiertamente en la política. Sus simpatizantes escribían su nombre en la papeleta electoral. Estos votos tenían que ser anulados, pero son una muestra de la confianza y simpatía popular que existía en México por el artista. En algunas de las conversaciones con periodistas, Mario Moreno se refería a Cantinflas como a otra persona, y así fue en la vida real, coinciden sus críticos. De pocos, es sabido, por ejemplo, que el actor fue consejero del presidente Gustavo Díaz Ordaz, uno de los mandatarios más polémicos del país, pues en su gobierno ocurrió la matanza de estudiantes el 2 de octubre de 1968, percibiendo el suelo simbólico de una onza de oro por año por contar con este nombramiento. También fue promotor del gobernante Partido Revolucionario Institucional, según documentos desclasificados de la extinta Dirección Federal de Seguridad, que durante décadas fue la policía política del país. Se dice que Cantinflas y Mario Moreno eran dos personas en una que vivían en permanente contradicción intentando sobresalir una sobre otra. Su fama pública, su prestigio, pero sobre todo el amor que le tiene la mayoría de la población a su personaje, le permitieron abrir sus puertas directas a presidentes, diplomáticos, funcionarios, dignatarios de otros países. Esta influencia y ese poder político y social que le daba Cantinflas, entonces era usada por Mario Moreno para su beneficio particular, como quedó documentado en los archivos secretos de la extinta Agencia de Seguridad Pública. Esto se tradujo en grandes fortunas y agudizó la contradicción de su vida. Por un lado, en el cine representaba a una persona pobre, con poca educación y dinero, pero fuera de las filmaciones vivía con gran lujo. A veces, sus diálogos coincidían con las políticas del gobierno en turno, volviéndose muy partidario revolucionario institucional. En sus películas enviaba mensajes políticos acorde a la política del régimen en turno, dejando de ser el cómico del pueblo. En su defensa, podríamos agudir que el México en el que él vivió, toda actividad artística estaba estrictamente regulada y censurada por el gobierno, por lo que no sería raro verlo hacer esta clase de proselitismos. De sobra, es conocido por muchos cuando en un anuncio de cine salió con su personaje Cantinflas diciendo ¿Qué si estoy empadronado? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Claro que estoy empadronado, porque, como quien dice, si me acaban de interrumpir la siesta, ¿cómo no voy a empadronarme? Todo esto mientras sujetaba el teléfono con la mano, pero lo que dijo a continuación haría historia, diciendo Me gusta el individuo que postura el PRI, y por eso, todos votemos por el PRI. No sabemos por qué lo hizo, por conveniencia, pago de favores o por convicción propia. Por el lado sentimental, la desgracia siempre venía acompañada al actor, quien tuvo siempre un fantasma que lo acompañó, ya que Mario Moreno tuvo una relación con la norteamericana Marion Roberts, con quien coincidió un hijo al que le pusieron Marion, al cual lo llevó a México 15 días después de haber nacido. Su madre, al parecer, estaba dispuesta a vivir con ellos, y que Mario Moreno abandonara a Ivanova, su esposa, lo cual no llegó a ocurrir. Quizás sintiéndose sumamente desdichada por la situación, de la que no sabemos si obtuvo alguna compensación económica, Marion se suicidó, a base de sedantes en diciembre de 1961, un año después de dar a luz a su hijo, y cuya historia a profundidad ha quedado en la oscuridad. ¿Y qué decir de la bellísima actriz Miroslava Stern, de la cual a la corta edad de 29 años de edad se quitó la vida, muchos han creído que ella lo hizo cuando Luis Dominguión, padre de Luis Miguel, se casó repentinamente con Lucía Bosé, lo cual es erróneo, ella se suicidó a causa de Mario Moreno. Esto lo reveló el famoso productor Ernesto Alonso, que fue durante muchos años el compañero, amigo, guía y consejero de Miroslava, nadie sabía tanto de Miroslava como él. En una charla privada a finales de los años 80, Alonso reveló que Mario Moreno le había prometido innumerables veces a Miroslava que él se divorciaría de su esposa para casarse con ella, y así fueron amantes por largo tiempo, pero Mario Moreno jamás cumplió. Ella, cansada de esta situación, le increpó al respecto a lo que Mario Moreno solo se dio la vuelta y se marchó. Algunos días después, Miroslava recibió una carta de Mario Moreno, donde le decía que él no dejaría jamás a su esposa y que nunca se casaría con ella. Miroslava, al día siguiente, se quitó la vida. También, poco conocidas por el pueblo, fueron sus incursiones latifundistas donde se apoderó de inmensos terrenos ejidales en varios lugares de la república, que lo enfrentaron contra diversas organizaciones campesinas, incluso en los tribunales. Pero al final, estas organizaciones no pudieron hacer nada contra el ídolo del pueblo, ya que este último contó siempre con el apoyo de las más altas esferas gubernamentales. A la postre, algunos de estos latifundios se convertirían en la base para lojosas construcciones departamentales. Y es que con ese apoyo gubernamental, que Mario Moreno se apoderó de la Asociación Nacional de Actores, la ANDA, en 1978. Una disputa interna lo llevó a enfrentarse públicamente con el actor Enrique Lizalde, los cuales forman un sindicato independiente. Lizalde increpó directamente a Mario Moreno, el cual, haciendo uso de sus influencias políticas, llevó a la carrera de Lizalde a estar impicada durante muchos años, y solo hasta la muerte de Mario Moreno, logró retomar medianamente la misma. En 1981, cuando por primera vez la presidencia de la República encarga la realización de una encuesta para conocer las preferencias de la gente ante la asociación presidencial del siguiente año, el único ciudadano común que figura en ella es Mario Moreno, y en tercer puesto. Pero su popularidad, según esos mismos resultados, podía fácilmente arrebatarle a la candidatura a los dos punteros, Pedro Ojeda Paullada, quien siempre apareció en primer sitio, y Miguel de la Madre Hurtado, que a la postre se convertiría en presidente de México. Mario Moreno finalmente murió a los 81 años de edad, un 20 de abril de 1993, víctima de un cáncer que ya le quejaba de algún tiempo atrás. Los diarios del país reproducían las imágenes de esa fecha, con el único barrendero, bolero, maestro, limpiavidrios, portero, bombero, cartero, torero, capaz de dar a su hijo una fortuna estimada en por lo menos 100 millones de dólares. Pero no honraban a Mario Moreno, sino al personaje creado por el hombre que nació en Cuno Milde y se encumbró hasta conseguir que el poder político decretara tres días de luto nacional por su muerte. Su heredero, Mario Moreno Ivanova, fallecería 24 años después, a la edad de 57 años. Al depositarse las cenizas del hijo de Cantinflas, se descubrió que la urna que contenía las cenizas del Peladito de México estaba completamente deshecha, con sus cenizas regadas por todas partes y los restos de su esposa Valentina Ivanova no habían sido cremados, solo puestos en una bolsa color verde, descansando junto a las cenizas desperdigadas de su esposo. Así es el poder y la fama, al final, todas las historias de ambición y poder, solo somos un puñado de tierra y polvo. Dos rostros de un solo hombre, Fortino Mario Alfonso Moreno Reyes, ser de su tiempo y de su circunstancia y su creación máxima, Cantinflas, el rey absoluto del espectáculo cómico en el México del siglo XX. Dos hombres distintos, Cantinflas, amado por chicos y grandes por su sencillez, humildad y compasión por los más necesitados y que hizo reír a México. Y Mario Moreno, hombre solitario, calculador, introvertido, frío, cruel y ambicioso y que se llevó muchas decepciones a lo largo de su vida. Un perfecto, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Gracias por tomarse su bello y su tiempo para ver este sencillo video. Si fue de su agrado, les invito a que le den su pulgar arriba y lo compartan con sus amigos. A que se suscriban si aún no lo han hecho y si lo desean, a que visiten mis redes sociales. Todo esto, y a pesar de las censuras, me animan a seguirles trayendo más videos como este, en búsqueda de las historias poco conocidas de México y los bellísimos países de habla hispana con los que compartimos una historia en común. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.